Crimen sin castigo. Columna de Rafael Rodríguez Jarama. No hay peor error que ignorar la historia, y peor aún, si por ser reciente y adversa, puede evitar que volvamos a incurrir en los mismos hierros narrados en ella. Se cumplen 38 años del Día de la Infamia. La sangrienta toma del Palacio de Justicia a manos de la banda criminal M19, la que auspiciada por el cartel de Medellín, pretendió tomarse el poder, así como el control del máximo templo en la justicia colombiana, para destruir los expedientes de los narcotraficantes que en aquel momento iban a ser extraditados. Los colombianos vivimos dos días y noches de vigilia, espanto y terror, en los que fueron vilmente asesinados cerca de un centena de ciudadanos, entre ellos los magistrados más esclarecidos que recuerden la nación, así como soldados de la patria, trabajadores de la rama judicial, abogados litigantes y visitantes ocasionales. La pérdida para la justicia fue inestimable e irreparable, al punto que, desde ese nefasto momento no ha podido recuperar su brillo y majestad. Lo ocurrido no fue un hecho episodico o incidental, fue la consumación de un acto criminal de lesa humanidad, concebido, premeditado y articulado por un puñado de mentes perturbadas, cegadas por anacrónicas ideas comunistas y fletadas por el narcotráfico para perpetrar las más repugnantes y exagerables barbarie. Sobrecoge admitir que, al holocausto del pacto de justicia y la inmolación de las metas jurídicas más encumbradas del país, es otra evidencia cierta de la impunidad que campea en Colombia, y muy similar a la cínica y desvergonzada que impuso Juan Manuel Santos, desconociendo la voluntad mayoritaria de la nación con la complacencia de un congreso completado de una corte constitucional politizada, así como a la que el actual gobierno pretende implantar mediante su mal llamada paz total, que premia a la violencia, remunera la delincuencia, estimula el narcotráfico y empodera la criminalidad. Al final de tan doloroso pasaje de nuestra historia republicana, los criminales del M-19 fueron indultados y gratificados. Las víctimas burladas, el estado responsable de repararlas y los militares repudiados y condenados por defender el templo de la justicia. No siendo suficiente tanto desvarío quienes cometieron tan aleve atrocidad, nunca han demostrado el menor asomo de vergüenza, arrepentimiento o enmienda, y al contrario, tanto ellos como algunos de sus hijos hoy gozan de prebendas y privilegios, y se han valido de tamaño de desmanes para concentrar poder y acumular fortunas a costa del expolio del erario. Que bueno fuera que con la misma intensidad y sentimiento con que los colombianos celebramos los triunfos episodicos y efímeros del combinado nacional de fútbol, manifestáramos nuestro duelo, luto y repudio ante semejante barbarie. Pero no, el país carece de sensibilidad y de memoria colectiva, y como dicen algunos, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Es evidente que la nación se mantiene sumida en una profunda agnesia y difícil será que recupere la sensatez y el buen juicio. No obstante, es bueno rememorar algunos hechos ciertos, así como tan solo sirva para recuperar de manera temporal la memoria. La falta de un ideario mínimo de valores hace de Colombia, una nación que a tumbos repite y repite su desaventurada historia, y en donde la pasión vence a la razón. Los principios pierden con la conveniencia, a los valores los derrota el utilitarismo, el despropósito aniquila la cordura, y la honestidad es apabollada por la villanía. Es triste reconocer que en Colombia solo mejora lo físico y aparente, más no lo fundamental y esencial, como es la educación y la justicia. Como me hubiera gustado vivir en otra época y en una nación donde la sin razón no fuera la razón, y en la que para discutir no se maltraten, para discrepar no se respete y para protestar no se vandalicen. Pero aquí nací, y no me resigno a la violencia, la indiferencia, la indolencia y la tolerancia frente al delito, y menos a la neutralidad cómplice ante la pelonía, perdón por soñar con una patria educada, culta y civilizada, y con una democracia sólida con instituciones pulcres, respetables y respetadas. De manera que nunca llega a ser gobernada por un puñado de narcocriminales como los que hoy por hondos frecuentan al Congreso de la República, y reciben favores de la justicia espuria y politizada que administra la mal llamada JEP, la que se nutre y es sustanciada por la perniciosa, dislocada y parcializada Comisión de la Verdad. Qué horror que quien ocupaba hoy la primera magistratura del Estado haya sido y al parecer siga siendo miembro de la banda criminal M-19, tal y como lo demostró en su posesión, al celebrar un acto criminal, como lo fue el robo de la espada de Bolívar. Sólo con la adopción de un sistema de educación fundamental integral, inmune a ideologías regresivas, difundidas sobre principios y valores democráticos y los publicanos, podremos modificar la triste realidad que padecemos a la que peligrosamente nos hemos ido acostumbrando. Honor a la memoria de las víctimas del Palacio de Justicia, pase sus tumbas y rechazo, repudio y condena a los criminales que vilmente la simularon.